Hola a todos, soy Kimahid, administradora del blog La Manzana de Avalon, que como muchos de ustedes ya saben funciona como un blog directorio. Quiero hacer un blog especial, ya que les quiero comentar sobre el Latin Books Tour que administran Keisha y Mariana, nuestras amigas de Chica Review y Entre Libélulas. Les invito a que pasen por ahí, a que se inscriban a uno de los Latin Books Tour. Les cuento que yo me he inscrito a varios y recién hace una semanita me llegó el primero de los libros, uno de los primeros tours que ya comenzaron, Before I Fall. Aquí está, de Lauren Oliver, y obviamente como ustedes han de conocer o si pasan por ahí se informan, estos libros son en inglés. Tenemos dos semanas para que estén con nosotros, para leerlos y para reseñarlos. Así que probablemente sea una de las primeras reseñas que tenga el blog La Manzana de Avalon. Queda la invitación hecha, un gusto estar con ustedes, hablarles y nos estamos escribiendo y leyendo. Bye.